desde el cárcamo hola que tal amigos que nos acompañan de nueva cuenta en este su programa desde el cárcamo los saluda con mucho gusto y como siempre su amigo Aldo Villaseñor hola que tal yo soy Jorge Villasana bienvenidos a esto que es desde el cárcamo la acuacultura vista por los técnicos para los técnicos hoy tenemos un programa un programazo por la calidad de invitados que tenemos un programa que yo en lo personal tenía muchas ganas de hacer tenemos a una de las principales asociaciones referente al cultivo de camarón que hay aquí en México ellos son nuestros buenos amigos gracias gracias mucho gusto grado este grado alvarado gerente de la amplac y rodolfo que viene en función de presidente de la plaque una asociación que definitivamente le dio un giro muy importante a la acuacultura aquí en México ellos representan a los productores de de poslarvas o laboratorios aquí en México y bueno queremos queremos conocer muchísimo más sobre esta asociación y bueno para empezar qué es la amplac bueno pues primero que nada gracias por la invitación gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en su programa no hombre gracias a ustedes por venir también pues dar algunas algunos escenarios algunos diálogos darle respuesta a algunas posibles interrogantes o preguntas de qué es realmente la amplac la asociación nacional de productores de larva de camarón participa de manera muy activa siempre muy dinámica siempre con planteamientos a futuro con respecto a al crecimiento de esta actividad básicamente desde el punto de entrada que es la producción de larva la semilla en ese escenario es como estamos trabajando día a día con planes este a largo plazo a mediano y en de manera inmediata pues atendiendo los programas naturales de siembra de larva para complementar ese este escenario con respecto a qué realmente la amplac cómo participa desde cuándo se fundó pues estamos aquí en equipo el licenciado garardo alvarado y su servidor y me gustaría que complementara esta introducción la amplac se constituye formalmente en el marzo del 2003 y nace con una necesidad de tener un interlocutor único y válido ante las diversas instancias gubernamentales que inciden en la co-cultura con otras organizaciones de productores así como con la academia una interlocución válida consensuada antes de para tenerlo ha sido acabamos de cumplir nuestra mayoría de edad 18 años de habernos constituido ya pueden votar no ya podemos a poder votar votar si este hemos tenido muy buenos resultados muy buena aceptación hemos participado mucho con los comités de sanidad acrícola por ejemplo en cuanto a los programas en cuanto a las actividades sin perder de vista lo que es que somos el primer elabón de una cadena productiva de una actividad tan importante como es la camarónicultura y para eso me gustaría hacer una analogía con lo que es una organización una organización una organización siempre lo pongo cuando cuando vemos volar las aves cuando van formados en ver lo que hacen las aves que vuelan más altas se cansan menos y son más eficientes son más rápidas en cambio se van en parvada son más fáciles de las presas se cansan todos y no logran sus objetivos entonces nosotros concebimos la organización bajo esa analogía y el que va a la cabeza que es el que más se cansa cuando se cansa se va al atrás que es el que va y descansa y así nos vamos votando y tomando las decisiones de una manera con lo más conviviente que sea la actividad Rodolfo perdón más coordinada Rodolfo y Gerardo gracias por venir porque vienen desde Mazatlán amigos y nosotros no tenemos manera de agradecerles la deferencia empezaron en 2003 decías Gerardo empezaron con cuatro socios ahorita o cuatro agremiados ahorita ya son 19 y agrupan a laboratorios productores de larva de camarón del estado de Sinaloa de Sonora de Nayarit de California Sur y están ubicados las oficinas están ubicadas en Mazatlán es algo que vale la pena comentar porque ahí tienen a tiro de piedra las oficinas de pesca ¿no? y esto les da algunas ventajas pero como agremiados ¿cuáles son los beneficios que se obtienen al pertenecer a la Asociación Nacional de Productores de Larva de Camarón y cuáles son los objetivos de esta asociación? Mira efectivamente nos constituimos inicialmente con cuatro laboratorios pero fue por una cuestión de estrategia y de logística porque teniendo nosotros el domicilio en Mazatlán tenía que venir en aquel entonces estaba Industria Especies en Yucatán estaban las personas de Sonora y en Baja California Sur entonces por cuestión de estrategia y de tiempo se constituyó con laboratorios únicos exclusivamente de Mazatlán una vez que obtuvimos el registro a los 15 días hicimos para bancarnos fue una asamblea general donde hubo la admisión del resto de los asociados pero fue una cuestión de estrategia ni siquiera de convencimiento porque en una organización hay que estar e ingresar por convicción no por publicidad y aquí afortunadamente la gente que está está muy convencida ¿para qué estamos? estamos como lo decía al principio somos un interlocutor válido donde hace valer las inquietudes las necesidades del sector ante las diversas instancias sean estas gubernamentales sean estas de la academia o sean estas inclusive del Congreso de la Unión donde hemos tenido la oportunidad de participar en varias ocasiones incluyendo en la formación de normas oficiales mexicanas y de modificaciones a la legislación siendo críticos muy críticos pero con la mejor intención de que esta actividad sea lo más rentable para todos si sabemos que ya se está en contacto permanente con senadores con diputados con las autoridades de pesca y Rodolfo pues tú eres dueño de laboratorio ahorita eres presidente del consejo de administración de la ANTLAG ¿qué beneficios de manera práctica palpables has sentido en todos estos años que has sido miembro de la organización? permíteme mira Edson Anso nos manda saludos por Facebook un saludo para Edson saludos y tenemos por ahí también a Salvador Rodríguez Favela saludos amigos un abrazo muy buen programa gracias a ti por vernos muchas gracias y por mandar los mensajes saludos amigos Salva y entonces Rodolfo miren realmente estar en una asociación nacional en este caso en los laboratorios como productores de larva se logran muchos objetivos que en lo individual es muy difícil obtenerlos definitivamente me gustó la analogía que hace el licenciado Gerardo Alvarado porque habla de una organización que estratégicamente busca el beneficio de la actividad no está hecha para propósitos individuales estamos buscando beneficios para la actividad un nivel de representación pero también de gestoría un nivel de facilitación de todas las situaciones o las animalversiones que en la industria sin duda vamos a seguir teniendo hemos tenido bastantes en el aspecto sanitario en el aspecto de regulación en aspectos de vinculación con la misma actividad y el estar unidos de hecho yo creo que todos tenemos conciencia de eso implica un nivel de beneficios bastante aceptables han sido bastantes y muy marcados estos niveles de gestoría con las diferentes autoridades estos niveles de organización para encontrar soluciones por ejemplo a los aspectos sanitarios ustedes saben que la AMPLAC ha sido gestora de beneficios muy marcados para poder encontrar resultados lo más inmediato posible ante estas adversidades que hemos tenido recordemos la situación del 2013 la AMPLAC fue un órgano gestor, motor que actuó de manera decidida en eso que planteó los escenarios que los presidentes en acuerdo y en forma de trabajar organizada con el comité técnico de la AMPLAC con la dirección administrativa se crearon las gestiones y los procesos necesarios para darle una solución que a versión de algunos buenos amigos de nosotros que son de otros países no habían logrado en los tiempos en los que la AMPLAC logró ser un organismo promotor gestor y de manera muy eficiente la participación para que esos resultados se digan Oye, disculpa Fito yo recuerdo el 2013 estaba yo como presidente de la asociación de aquí de AOME en donde participamos mucho en mesas de trabajo Zahín con la pesca y definitivamente quien le dio el toque para que las autoridades se sensibilizaran con el problema no fueron los productores fue la AMPLAC la AMPLAC dando datos muy precisos de la importancia que se tenía la producción de la larva en ese momento para la crisis en la que estábamos viviendo entonces yo creo que la AMPLAC definitivamente ha tomado la iniciativa en muchos aspectos sanitarios tomado de la mano con los productores para salvar yo creo lo que fue la acuacultura en el 2013 no recuerdo un país si me equivoco me corrigen por favor que haya sobrellevado tan rápido el problema o la crisis que se tuvo con la mancha con la perdón con la mortalidad temprano siguen los saludos Verónica Sánchez Díaz que siguen los éxitos señor Rodolfo saludos al equipo saludos saludos a Verónica bueno miren voy a tratar de darle continuidad a diálogos muchas gracias por esa distinción miren hemos tenido palabras de aliento y de alabo cada vez que la AMPLAC la asociación ha tenido este tipo de logros y de resultados que muchas de las veces no se dice en una manera protagónica la AMPLAC trabaja más para su interior pero siempre en beneficio de esta actividad porque sabemos que dependemos de ella pero por por un escenario encadenado a lo que es esto somos el primer enlabón somos la semilla entonces nos toca como que por un por un escenario de participación directa en la actividad entrarle a este tipo de situaciones claro en este sentido todos los miembros de la AMPLAC en coordinación con las autoridades en su momento el consejo de administración de la AMPLAC en su momento ha gestionado todos estos escenarios en aras de que pues de que a todos nos vaya bien porque nos toca estar en este primer primer eslabón me gustaría que el licenciado abonara más al tema con respecto a esa experiencia y antes de que dices mira tenemos saludos para ti saludos a lo adorable licenciado Gerardo Alvarado de parte de Antonio Fium si lo que dice Rodolfo es muy cierto porque vivimos en un país y está considerada la actividad por lo nuevo que es con una industria mal hecho porque nosotros somos una actividad primaria es correcto entonces esa actividad primaria nos dan un trato las autoridades de manera diferente y puedo ejemplificarla como la Comisión Nacional del Agua en lugar que nos dieran un trato similar al que tiene la agricultura o la galadería como actividad de primaria es también aquí lo que me llama mucho la atención es que no tenemos para poder avanzar como país una política clara en materia de agricultura o sea a qué me refiero el gobierno va por su lado los productores por el suyo y la academia va por el suyo que es lo que necesitamos armonizar sincronizar para todos buscar el mismo objetivo y muchas veces tengo muy buenos amigos dentro de la administración pública sin embargo les hago y les critico la manera en que como cada a ver voy a plantear diferente intervienen muchísimas instancias gubernamentales y administrativas en la actividad y cada uno actúa de acuerdo a las atribuciones que por ley tiene sin que nadie las coordine para buscar todos el mismo objetivo todo sigue en el mismo sentido y entonces poder determinar una política en materia de agricultura como país eso no existe y lo puedo demostrar la Comisión Federal la Comisión Nacional del Agua actúa de acuerdo a sus atribuciones zona federal por el suyo senacica por el suyo en la pesca por el suyo con la pesca por el suyo pero no hay que nos coordine y diga nos vamos a ir para este punto luego entonces no sabemos para dónde estamos manejando y para poder corregir los errores primero hay que reconocerlos y yo me voy a la historia de cómo surgió la camarónicultura en nuestro país de una manera simulada la atrevo a decir la simulada porque era una especie reservada a las cooperativas y para lo cual tenían que ser cooperativas antes de ingresar a esto pues la formación de cooperativas empezó a generar muchos conflictos luego no hay tenemos ni siquiera tenemos en nuestro país hoy por hoy tristemente lo digo un ordenamiento acuícola que pueda decir en dónde podemos crecer en qué tipo de especies en qué tipo de cultivo no lo hay no existe un ordenamiento que obedezca a cuestiones ambientales porque la cultura es tan sostenible sustentable que depende del medio ambiente entonces por convicción o por obligación tenemos que cuidar el medio ambiente pero hoy por hoy no hay quien diga de acuerdo a la capacidad de carga y descarga de los ecosistemas costeros en dónde podemos crecer y vamos qué especies y qué tipo de cultivo no lo hay entonces seguir así es que vamos a ir todos al fracaso necesitamos que la autoridad se toma de las pilas y hacer un ordenamiento real en nuestro país y sumale la ciencia o las universidades las investigaciones que también cada quien por su lado y no están investigando lo que realmente está pasando en las granjas en ese momento o en los laboratorios este hacen proyectos pues no sé si para bajar recursos lo que tú quieras pero también cada quien va por su lado es lo mismo qué tema tan importante no qué temas tan importantes sin embargo no son temas nuevos quiero hacer un paréntesis para saludar a la gente de la revista Industria Acuícola que pues por allí nos permitió sacar un artículo en este en este ejemplar y es una revista que es muy muy difundida no sé prácticamente en toda América Centro Sudamérica Honduras Nicaragua Panamá Venezuela Cuba Colombia Chile Brasil Ecuador Costa Rica etcétera en Estados Unidos en Canadá en España en Europa Francia Noruega Suiza Dinamarca Ucrania Australia Tailandia China Vietnam India etcétera pues un saludo a todos nuestros amigos de la revista Industria Acuícola estamos en contacto gracias por el apoyo y bueno seguiremos ahí apoyando sus ejemplares es es volviendo al tema no es novedad es tema viejo y sabemos que la amplaca ha estado haciendo y ha estado motivando y propiciando pues que se regule la actividad y que sea vista pues como una actividad primaria platicábamos hace unos momentos también de que en cuestiones sanitarias pareciera que Sonora pues va un paso adelante de Sinaloa y esto pues tiene algunos fundamentos este Rodolfo podrías platicarnos algo al respecto bueno miren nosotros tenemos una opinión es una opinión que la basamos en en la práctica en el día a día en la experiencia que tenemos en tener los años que todos los que estamos aquí en la mesa tenemos en la actividad y un punto directo en este escenario es lo que estamos también dialogando ahí es la pulverización la cantidad de granjas vamos a decir de propietarios y de granjas que hay en cada uno de los estados es más fácil ponerse de acuerdo con respecto al tema cuando somos menos a cuando el volumen es bastante grande acuérdense que muchas de las veces se tiene que sectorizar para poder ponernos de acuerdo y yo creo que como un tecnicismo pues es una manera práctica y buena que ha otorgado resultados pero las características propias del estado de Sinaloa al haber también una diferenciación de clima muy marcadas entre lo que es la parte norte centro norte sur y la parte sur del estado entonces este eso tiene un nivel de ordenanza un nivel de de aplicación un nivel también de percepción en cuanto a los aspectos sanitarios esto conlleva a que la forma de establecer programas y reglas sean más fácil atacarlos como una unidad donde los miembros son menores o vamos a decir implementarlos a donde realmente pues está más pulverizada y las condiciones ambientales que están relacionadas con los aspectos sanitarios muy ligadas por cierto este pues se dan en ese sentido entonces esa sería básicamente una característica quiero decir que también el comité de Sinaloa y el comité de Nayarit porque me consta les decía hace rato que muchas de las veces este no se le hace no se hace un labor publicitario de lo que se hace en cada organismo pero definitivamente para llegar a los niveles de producción que ha habido en México en cada uno de los estados es porque algo se está haciendo también bien hay que decirlo hay que destacarlo el comité estatal de Sinaloa hoy en día pues no solo porque lo he visto en las entrevistas sino porque nos conocemos como personas como como gentes que interactuamos en esta actividad tiene un nivel de ordenanza bastante aceptable va en ese escenario yo creo que todos estamos avanzando y Nayarit a partir de unos años me ha tocado ver un nivel de avance también en el me tocó verlos trabajar de una manera muy dinámica en ese entonces el presidente era Ángel Ángel Cruz y este y Ángel Virgen perdón no las dos especialmente entonces nuestro amigo pero en esencia tenía un nivel de orden que a mí me gustó como algunos productores un nivel de complejidad que percibían ellos para hacer los trámites en cierto momento asumía el comité como una oficina gestora y elaboradora de todos esos procesos y eso en Nayarit se vieron cosas bastante interesantes está avanzando día con día Sinaloa no se diga Sinaloa yo honestamente veo que se está avanzando acuérdense que esto pues también es un nivel de orden y entre menos seamos pues va a ser más práctico el orden pero se está avanzando yo creo que en todos los niveles por algo se están teniendo estos volúmenes voy a aprovechar que mencionaste el Cezanay para mandarle un saludo a la licenciada Mayra de Cezanay con quien tuvimos contacto hace algunos meses es una persona muy amable y el organismo como tú dices muy bien estructurado y ya lo tuvimos aquí a Fernando Espinoza ya en dos ocasiones y hemos visto la evolución positiva del organismo mira tenemos ahí nos manda Blanca saludos saludos a Blanca y parece que tenemos otro saludos al licenciado Alvarado de parte del bien comer bueno oye sumando un poquito a los comentarios de los comités digo hay que hay que visualizar hablando de estos tres estados estamos tomando estos tres sí pero hablo de mucho tiempo atrás cuando yo trabajaba en una de las granjas en Hermosillo digo son muy diferentes las 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 estructuras estamos hablando de un estado con 156 unidades de producción que es el estado de Sonora contra Sinaloa tiene más de 800 o sea desde ahí partimos ahora históricamente la experiencia que tienen los productores al inicio de la acuacultura en Sonora eran gentes empresarios que ya habían tenido o tenían experiencia en porcicultura en granjas de pollos o sea habían estado relacionados con sanidad animal a diferencia de Sinaloa o de Nayarit y eso les dio muchísima ventaja con respecto a organización cuando se viene el COSAIR a diferencia de Sinaloa digo organizar 800 unidades de producción granjas desde 5 hectáreas hasta 1000 hectáreas es muy complejo muy diferente aún así creo que el trabajo que se ha hecho en el CESACIN ha sido muchísimo muchísimo aceptable muchísimo muy bueno porque digo visita 156 granjas visita 800 no 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 logísticamente es diferente y cara aparte de cara yo quisiera antes de seguir quisiera pedirle esa autorización para que me permitan mandar a una pausa comercial para volver que tienen nuestros patrocinadores para nosotros porque al final de cuentas este programa se hace gracias a ellos nos vamos a una pausa y regresamos amigos innovaciones acuícolas somos especialistas en proveer al sector de lo último en tecnología e insumos orientados a la producción contamos con la representación exclusiva de compañías productoras de insumos acuícolas más importantes del mundo te brindamos orientación y servicio profesional para que tenga los mayores beneficios innova innovación tecnológica para un desarrollo sustentable yosa fabricamos equipos acuícolas con alta tecnología para brindar seguridad y rendimiento al productor contamos con equipos de cosecha transferencia equipos de alimentación aireación y mezcladoras de alimentos así como asesoría y servicio técnico especializado yosa siempre tu mejor opción es momento de estrenar con nissan np300 2020 con bono especial y 0% de comisión por apertura ideal para el trabajo más exigente visítanos y conoce nuestras promociones nissan los mochis cano y zaragoza whatsapp nissan los mochis 6682 228871 whatsapp nissan wasabi 6871 83 61 30 consulta términos y condiciones en www.nissan.com.mx qué tal amigos qué bueno que nos siguen acompañando en este su programa estamos con los temas muy importantes con respecto a lo que es la organización o la asociación perdón nacional de productores de larva con su carácter de presidente el tremendo Rodolfo Rivera y como gerente nuestro buen amigo Gerardo Alvarado seguimos seguimos con los temas me gustaría mandar saludos a mi primo desde Mérida saludos desde Mérida y Uquitán Alfredo Camacho saludos nos vemos Alfredito pronto este seguimos con los temas hablando de de lo que viene siendo los aspectos sanitarios nos metemos a lo que viene siendo aspecto sanitario en los laboratorios cuántos laboratorios hay ahorita en Mazatlán nosotros tenemos afiliados tenemos 12 12 sí pero en su conjunto estamos representando el 88% de la producción nacional porque hay muchos laboratorios demasiado pequeños otros que están iniciando en otras entidades federativas pero que no han tenido el resultado porque estar en un laboratorio es muy costoso poder mantener si no tienes una producción comprometida es correcto o sea no puede ser para sembrar en una temporada vámonos a Yucatán por ejemplo ahí porque Peces tenía muy bien estructurada toda su una estructura de aplicar que tenía muy muy buena pero si no vamos Campeche es muy pequeño lo que se siembra entonces les conviene más irse a Tamaulipas a Laguna Madre y ahí se jala mucha larga de la florida Ok ahorita tocamos el tema del 2013 ¿no? cómo cambió la perspectiva de la acuacultura veníamos con años relativamente constantes en producción viene el 2013 una enfermedad nueva una enfermedad que no conocíamos nos cayó de sorpresa no la esperábamos y a raíz de ahí se vino una revolución en cuestión sanitaria en los laboratorios lo repito fueron la Plag fue una base sólida para lo que viene siendo el sobrellevar muy rápido la crisis que tuvimos en el 2013 pero cómo cambia ya dentro de un laboratorio esta pregunta va directamente a Tifito por ser productor de larvas cómo cambia todos los aspectos sanitarios en un laboratorio a partir del 2013 sí definitivamente miren hay un antes y un después al igual que sucedió en los escenarios anteriores ustedes recuerdan a Tauro era demasiado ordinario la producción muy iniciada y también era la raza pero después viene Mancha Blanca hubo cambios y con muerte temprana con el MS definitivamente cambia yo veo dos aspectos ahí que vale la pena resaltar y que fueron muy comitados y muy dialogados al interior de la amplia ya que se tomaron algunas decisiones y se vio todo el escenario en cuanto a lo que se tenía que hacer para darle una solución a a la siembra de larva de camarón en México y que la actividad tuviera los números más destacados posible en el menor tiempo también posible se vieron aspectos de regulación sanitaria al interior de los laboratorios desde la entrada misma se vienen a poner una serie de implementaciones de controles sanitarios esto habla ustedes lo podrán lo han constatado dentro de los laboratorios de la misma asociación mayores controles sanitarios desde la entrada se regula de una de cierta manera más la entrada en este sentido se ponen ciertos protocolos donde se dice bueno si bien es exactamente de una unidad de producción o de una planta de proceso por favor avísanos y para poder definir el ingreso de tal personal a las instalaciones eso se estableció en todos los laboratorios pertenecientes a la FLAX el nivel de observación subió de manera bastante consistente otro de los aspectos que se vieron en ese sentido es que si se fijan ha habido un escenario en cuanto a lo que los niveles de producción nos dejan hay un escenario de más ordenamiento dentro de las producciones miren a pesar de de todos los pesares a pesar de las situaciones los laboratorios ahorita que están que estamos trabajando en México hay un nivel de orden definitivamente muy diferenciado anteriormente nuestros protocolos y nuestras formas de trabajar en los procesos nos han permitido cumplir con los programas lo más eficientemente posible esto se debe a ese control sanitario que se pone a el establecimiento más coordinado de los programas a traer organismos también con una capacidad de respuesta diferente a la situación anteriormente y la verdad es que si hay si hay esos cambios básicamente en los controles sanitarios respecto a los controles controles sanitarios en laboratorio Fito yo te quisiera hacer una observación que es mi percepción a nivel personal no miren saludos a todos desde Jalisco de Isaías González Ledesma saludos Isaías gracias por mandarnos mensaje y mandarnos saludos tenemos otro comentario saludos a todos en especial al licenciado Alvarado que he solicitado al licenciado Alvarado el honorable licenciado Alvarado de parte de Moni Alvarado tiene que un defensa y te comentaba o les comentaba mi percepción particular es que los organismos que deben vigilar o que deben recomendar la sanidad acuícola por lo menos en Sinaloa hablando del CESACIN está muy bien capacitado para la sanidad acuícola en granjas pero en los laboratorios todavía tiene que evolucionar un poco más entiendo que las medidas sanitarias que se están tomando en los laboratorios son mucho más por conveniencia y quizás siguiendo protocolos similares a las granjas porcícolas que son de las unidades de producción con protocolos más severos en cuanto a sanidad y lo hacen por conveniencia porque la experiencia vivida es que si a los organismos reguladores de cuestiones sanitarias en el área acuícola todavía les falta el pasito ese para tratar los laboratorios productores del agua si así es mira este en este sentido hay un un escenario siempre de atención y preocupación constante por mantener los niveles de bioseguridad lo más elevado siempre posible yo les puedo garantizar que no se usan los mismos productos porque acuérdense que los laboratorios aparte de mantener esos niveles de sanidad los laboratorios son muy sustentables son sustentables este ambientalmente hay una serie de regulaciones que nosotros no las hemos tal vez sacado como tal vez debiéramos para darle también a nuestros clientes y a nuestros amigos y colaboradores siempre la mayor certeza posible pero el nivel de observancia el nivel de regulación después de esta situación que menciona Aldo se elevó de manera considerable se elevaron los niveles de requisitos se puso más alta la vara para para realmente tener los mayores controles sanitarios aparte de eso el nivel de cumplimiento de las regulaciones es bastante aceptable por ejemplo nosotros ahorita mencionaba el licenciado Gerardo Alvarado no tenemos un escenario bien establecido habría que ese tema pues yo recientemente tengo la oportunidad y la responsabilidad de ser presidente del consejo de administración de Amplac pero me ha tocado participar desde tiempos anteriores y yo les puedo garantizar que cumplimos con ciertos lineamientos de la comisión decenal del agua a un nivel de sustentabilidad ambiental bastante preciso ¿por qué? porque precisamente somos bastante responsables de nuestra toma pero sobre todo del desecho del agua tenemos convenios también de participación por ejemplo con la secretaría de marina nuestras aguas están verificadas para verterlas y les puedo decir que el nivel de observación el nivel de procesos el nivel de preocupación y de atención por hacer un manejo bastante responsable y sustentable nos hace que también nuestras aguas sean bastante verificadas antes de vertirlas entonces si lo viéramos desde este punto en el aspecto práctico yo soy pues miren yo en ese de manera muy técnica en esto por la vida me fue llevando al área comercial y bueno vamos a decir que administrativa este pero en esencia yo me siento más técnico y el nivel técnico el nivel de bioseguridad dentro de los laboratorios a mí me tiene bastante convencido de que los laboratorios que participamos en la PLAC tal vez en general somos bastante responsables porque estamos íntimamente ligados al resultado es muy inmediato pero aparte vamos a decirlo así por conciencia o por conveniencia de nuestros procesos son bastante precisos en ese en ese en ese sentido yo creo que cumplimos con esa sustentabilidad ambiental hay que ver a las autoridades para que nos ayuden a ser más representativa esta sustentabilidad que ya la llevamos tiene razón lo que menciona mi compañero aquí el licenciado necesitamos trabajar tal vez en coordinación o en más apego con las autoridades para que se nos hagan visibles estas prácticas de sustentabilidad también tenemos un escenario de sustentabilidad social que la verdad no hemos hecho nosotros hablar de eso porque en realidad nosotros es antes se decía que una actividad nueva pero vamos a decir que somos de los iniciadores y siempre hemos estado muy preocupados en el trabajo en el día con día en la sustentabilidad en el aspecto sanitario en la regulación y yo no quisiera extender más el tema para no agotar el espacio de los demás pero me gustaría que lo comentara licenciado yo creo que nosotros estamos incluso sobre regulados por parte de las autoridades yo creo que sí estamos sobre regulados mucho y unas cosas que no tienen razón de ser voy a poner un ejemplo que inclusive también afecta a las brancas que son las famosas descargas de aguas residuales en cuerpos de jurisdicción federal donde nos obligan a estar haciendo una serie de análisis cada trimestre carísimos de cosas que no pueden no podemos tener como arsénico y demás porque lo que tenemos en los estanques o en el laboratorio son animales que son biosensores si nosotros rebasáramos los límites máximos permisibles nuestros animales se mueren claro entonces que mayor prueba o garantía puede haber de las descargas de las aguas que estamos descargando sin embargo nos ven como industria como si fuéramos embotellador o una cervecería o no sé qué y nos ponen una serie de análisis arsénico y es imposible que los hubiéramos podido tener ni los generamos ni se producen se moriría todo eso ahí estamos muy sobre regulados pero por otro lado también hemos frenado regulaciones porque malamente como este ejemplo de la Comisión Nacional del Agua tenemos cosas que nos han querido hacer de la Ciudad de México meter regulaciones en materia sanitaria cuando no lo hemos permitido porque que las elabora les he dicho se ven muchas horas trabajadas se ve una magnífica y gran intención de hacer las cosas bien sin embargo desconocen totalmente el entorno en el cual y las circunstancias en las cuales se desarrolla la actividad si vieran áreas rurales donde no hay otra actividad ni otra opción de trabajo lícito como lo acaba de decir Rodolfo es una responsabilidad social a que se dedicaría a miles de personas que dependen de esta actividad en esas áreas donde no hay otra vocación lo hemos discutido en muchos programas de ese tema eso es lo que se debe de valorar la cuestión social independientemente del sistema alimentario mexicano además me mandaron de la Conapesca que les diera un comentario del Plan Nacional de Desarrollo 2024 y la verdad lo empecé a leer y dije que es un poema es un poema que lo he visto en todos los excesos anteriores vamos a elevar la productividad vamos a hacer más producción la autoseficiencia alimentaria clases marginadas el apoyo a los protegidos un magnífico yo dije después de dos años y medio ¿qué han hecho? ¿hacia dónde vamos a caminar? al igual que los demás excesos han sido lo mismo o sea nada más que en el discurso siempre he dicho ya no es el futuro la acuacultura es el presente porque de ahí es la única opción viable que tenemos sosteniendo el abastecimiento para los seres humanos de proteína rica y después de ese discurso y no y es va a ser va a ser tema todo eso la responsabilidad social que tiene la acuacultura siempre siempre es mucho más importante que otras que otras cosas porque bien lo dices o sea damos trabajo donde definitivamente no hay otra no hay otra opción en los en tierras donde no se puede ni cultivar ni meter ganado absolutamente nada y la única opción viable es la acuacultura saludos a todos desde Monterrey Pito que gusto verte de parte de Jorge saludos George saludarte amigo pues amigos como tienen fans estos hombre son famosos amigos aquí están Plac presente un organismo de 18 años ya en el que sus agremiados bueno pues tienen la responsabilidad de aproximadamente el 88% de la producción de larva de camarón del país y quienes han estado pujando siempre por llevar la actividad de la producción de larva de camarón a mejores términos y en alianza con las autoridades tratando de encaminar y poniendo sobre la mesa siempre los puntos importantes desgraciadamente Aldo amigos como siempre se nos acaba el tiempo este programa era como para no sé 20 horas más esperamos pronto obtener su presencia de nuevo y Aldo ¿con qué quieres cerrar? pues más que nada felicitar a LAMPLAC por sus 18 años felicitar el trabajo que han realizado en estos en todo este tiempo definitivamente han sido pilares de la acuacultura creo yo que la acuacultura actualmente está donde está gracias al trabajo y al y al buen ser de LAMPLAC insisto no creo que hubiéramos salido tan rápido de ese 2013 de la enfermedad de la mortalidad temprana si no hubiera sido por las gestorías y las gestiones y el trabajo que hizo LAMPLAC y todos los laboratorios que están agremiados a ellos muchas felicidades muchas gracias por venir desde Mazatlán especialmente para para grabar aquí en vivo y pues bueno los esperemos que nos sigamos viendo pronto si Fito este Gerardo esta pregunta se me toca para ti Fito mira nos pregunta Isaias González Ledesma ¿cómo está el panorama económico de los laboratorios con los incrementos de los insumos sobre todo por las tecnologías o insumos que se compran en dólares? se va a poner a llorar ahorita Isaias buenas tardes gracias por tu pregunta amigo nos queríamos ir contentos mira Isaias yo creo que con el esfuerzo de todos con el esfuerzo coordinado trabajando en equipo como lo comentó mi compañero aquí el licenciado Gerardo Alvarado siempre que le vaya bien a la industria le va a ir bien a cada uno de los alabones de la cadena entonces hay mucho que agradecer el hecho de estar bajo estos estos tiempos de grandes situaciones que hay ya es una ventaja entonces hay mucho que agradecer necesitamos del esfuerzo constante y de la participación de todos para que siempre nos esté yendo bien pero creo que estamos bien estamos trabajando tenemos que trabajar siempre sobre costos sobre rendimientos pero sobre todo sobre calidad los resultados dependen de la calidad vean a LAMPLA como un organismo que trabaja con un escenario de responsabilidad con quienes participan en la actividad no lo vean solo como laboratorios veanlo como un eslabón muy importante para la actividad somos un eslabón muy responsable al igual que los demás eslabones estamos metidos en eso con todo y creemos que si a la actividad le va bien nos va bien a nosotros estamos vinculados no solo con nuestros compañeros los productores también estamos vinculados con los con la autoridad pertenecemos al Consejo Nacional de Acuacultura y Pesca de la cual acabamos de tener de manera reciente una reunión con escenario muy participativo por medio de LAMPLA que luego lo vamos a a pasar a nuestros miembros entonces estamos bien pero necesitamos seguir trabajando juntos de manera coordinada porque esta actividad da para más podemos sacar adelante esta actividad más todavía aquí en México Gerardo no más para finalizar muy relacionado a esto es queremos como país ser competitivos podemos ser competitivos cuando nuestros costos de producción son mucho más elevados que Guatemala que Ecuador y demás simplemente por políticas de nuestro gobierno y me voy básicamente a los energéticos y es prevenida saludos amigos desde Guatemala José Díaz que programa de lujo saludos desde Cancún y por esa muy buena alarma saludos José Díaz presente muy buen programa saludos para todos Ramón de Jesús Cota Reyes saludos Ramón saludos gracias y bueno te iba a preguntar ya para cerrar Gerardo Amplac ahorita tiene agremiados laboratorios agremiados bueno de cuatro estados de la república sin embargo es un organismo incluyente y creo que tiene las puertas abiertas para todos me gustaría que me contestaras si esto es lo correcto y ya un comentario para que cerra el programa definitivamente son de puertas abiertas nos interesa no por las pocas sino por la convicción de ser un interlocutor todavía con más representante más de la que tenemos y poder hablar con el seguridad vemos no la no la defensa de los laboratorios en particular sino la actividad de la cual somos el primer elabón de la academia excelente bueno Amplac asociación nacional de laboratorios productores de larva de camarón pues un gusto verlos tenidos aquí amigos síganos en redes sociales todos nuestros programas están en nuestra página web desde el carcamo.com visítenos mándenos mensajes todos los leemos todos los contestamos y bueno un gusto haberlos tenido aquí gracias por estar en esto que es desde el carcamo la acuacultura vista por los técnicos para los técnicos muchas gracias gracias hasta luego gracias desde el carcamo nos vemos hasta luego nos vemos en esta Gracias.